que enfrentará al Martinelli, a Mangeo y al Recam Láser Caldes. Dos equipos muy ajustados, tanto el masculino como el femenino, a hacer disfrutar a la grada porque son equipos que siempre van al ataque y como tú dices no se reserva nada. Y ahora llega el primer gol del encuentro y va a ser Sito el que ha rematado un segundo palo. Se prepara, baja los palos, Uri Gudon, Xevi Rovira, que parece que va a disparar, pero no a Mangeo, entrada y gol. Gol de Xevi Rovira que sube el segundo al marcador con esta falta directa por tarjeta azul. El lanzamiento de directa lo hará Xevi Rovira, ahora sí dispara y parada de Uri Gudon. Llega a defender y la para ahora de nuevo Gerard Kams, que como decimos está haciendo un gran partido. Buscaba el nuevo Gerard Kams. Muy atento Gerard. Recupera Didac, bola para Bielumá, Bielumá. No, no, ha podido finalizar pero no ha perdido la bola. Gol ahora de Alex Borregán, con disparo del exterior. Una gran pala del jugador Alex Borregán, que marca el primero Poudum. Exactamente, ¿no? Es el gol que está buscando el Manlleu. Hace muy cómodo ahora el Caldas. Sí, 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 sí. Se encuentran los jugadores del Manlleu y como decíamos, gol ahora del Caldas. Con un disparo que ha clavado Osito. El Manlleu no se encontraba bien, no estaba en un buen momento, todos como muy cerrados. Y a favor que incluso se amplió, claro. Sí. Vamos a ver ahora si Mar Poyadas llega a defender ese disparo. Y se le ha ido completamente en velocidad. Disparo de Blanque cruzado al segundo palo de Uriol. Para anotar el 1-4 en el marcador. Y ahora necesitan una reacción. El lado cree que la van a picar. Y la para. Muy centradito el chute. Val de Gurri. Ahora Dida que intenta la entrada. Y se la va a llevar Ferran Rosso. Uno por uno. Xevi Rovira. Xevi Rovira. Y gol. Un gol. Sí. Un gol totalmente obra individual de Xevi Rovira. Quinto gol. Que sube para ser el 1-5 en el marcador. Y bueno, esto ya está. Renuncian los dos equipos. Sí, tiran la mano. Se acaba el partido. 1-5. Y llega el parón navideño. Así que nos vemos después de las vacaciones. Que todo el mundo descanse. Que disfrute de las fiestas. Y ya está. Y ya está. Te va. Y ya está. Y ya está. Y ya está.